Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!